¡Suscríbete! 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 Besos de ceniza Alma que realiza Ojos de inocente Corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Queron promesas cuentos de cristal Profетрito vados de amar Karen Lo he visto todo ¡No me puedes mentir! ¡No! Ella es mi amiga y no te encontró, no te encontró Ella es la amiga mía, la mejor, fuiste a buscarla para hablarme de amor Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Como los bandidos de energizas Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente se hace triste Besos de ceniza, alma quebradiza Como los bandidos de la vida Besos de ceniza Ojos de los cepas Todos de los bandidos de la vida Besos de ceniza